Teresita, pedazo de cielo, un regalo que Dios nos dejó, con su vida de amor nos enseña que sólo los niños pueden ver a Dios. Si quieres la paz, te pide la vida. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y pobreza. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. En la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Novena en honor a Santa Teresita del niño Jesús, día quinto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Acordaos, oh Santa Teresita del niño Jesús, que mientras vivías en este mundo, pronunciaste estas dulcísimas palabras. Amén. 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 coloca la paz en el horizonte de su existencia, la tiene presente como uno de los objetivos más importantes. Ella misma exclama, que las cosas de la tierra jamás logren turbar mi alma, que nada turbe mi paz. Jesús, no te pido nada, excepto paz y también amor, amor infinito. Entonces, Santa Teresita nos propone los siguientes pasos para alcanzar la paz profunda. Tener la paz como objetivo, es decir, a cada día y a todas las horas, busquemos la serenidad. Hay que hacer vida el amor eficaz para alcanzar la paz como regalo de Dios. Otro paso para vivir y mantener la paz es la libertad emocional. El sacrificio voluntario constituye una forma práctica que nos conduce a encontrar esa libertad emocional. Y por último, Teresita nos dice que hay otra acción que nos ayuda a tener paz. La fe y la confianza en el Dios eterno y poderoso que nos cesa de amar. Esta fe y confianza en Dios se afirma en el corazón cuando descubrimos nuestro propósito en la vida. Oh Teresita, ayúdanos a obtener la paz en todos los instantes de nuestra vida. Y que Jesús sea nuestro único descanso, concedo la gracia que te pedimos en esta novena. Así sea. Te miramos a vos Teresita, enseñanos a hacer oración, a mirar desde Dios nuestra vida, así construiremos el reino de amor. Vivir de amor es disipar el miedo, aventar el recuerdo de pasadas caídas. De aquellos mis pecados no veo ya la huella. Junto al fuego divino se han quemado. Oh dulcísima hoguera, sacratísima llama. En tu centro yo pico mi mansión y allí Jesús, yo canto confiada y alegre, vivo y amo. Vivir de amor es navegar sin tregua, en las almas, sembrando paz. Y gozo, oh mi piloto amado, la caridad me urge, pues te veo en las almas mis hermanos. La caridad me guía, ella es mi estrella. Ojo siempre a su luz, en mi vela yo llevo grabada mi divisa, vivir de amor. Solo aquel que me llamo, prometo vivir, desde el amor prometo vivir, desde el amor prometo vivir. Mi flaqueza es extrema, amado mío, listo mucho de ser un ángel de los cielos. Mas, si es en verdad que caigo a cada paso, lo es también, tú vienes en mi ayuda, y me levantas y tu gracia me das. Vivo de amor, prometo vivir, desde el amor prometo vivir. Y pedimos que nuestra familia sea fiel presencia del reino de Dios. La rosa de la humildad, para que rindamos nuestro orgullo, y aceptemos el yugo del Evangelio. La rosa de la confianza, para que nos abandonemos a la voluntad de Dios, y descansemos en su misericordia. La rosa del amor, para que abriendo nuestras almas sin medida a la gracia, realicemos el único fin, para el que Dios nos ha creado a su imagen. Amarle y hacerle amar, tú que pasas tu cielo haciendo bien en la tierra. Ayúdanos en esta necesidad, y concédenos del Señor, lo que te pedimos, si ha de ser para la gloria de Dios, y bien de nuestras almas. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el corazón de la iglesia, yo seré el amor. Seguiré los pasos del maestro, que dijo sean niños, confiar en Dios.